Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Efectivamente, ya llegó Yara. Vamos a dar la bienvenida. Este es su nuevo disco. Y ella nos va a cantar Tu Cuerpo, El Paraíso. Bienvenida. Gracias. Vamos, chicos. Miro tu espalda desnuda Mientras naufragas en sueños Con esa hermosa sonrisa Que me entrecorta el aliento Toco despacio tu pelo Mientras los labios te beso Para volar en tus brazos Al mundo de los deseos Y es que es tu Cuerpo, El Paraíso Donde quiero yo morar Tiene todas las delicias Que alguien pueda desear Es mi tierra prometida Mi principio y mi final Son tus brazos, mi refugio No me dejes escapar Caigo rendida en tu pecho Y me pierdo en el inmenso De tus dos ojos azules Que me recuerdan el cielo Busco de nuevo tu boca Y entre suspiros la encuentro Para traerte de vuelta A este jardín de deseos Y es que es tu Cuerpo, El Paraíso Donde quiero yo morar Donde quiero yo morar Tiene todas las delicias Que alguien pueda desear Es mi tierra prometida Es mi tierra prometida Mi principio y mi final Son tus brazos, mi refugio No me dejes escapar No me dejes escapar 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 Y es que es tu Cuerpo, El Paraíso Donde quiero yo morar Tiene todas las delicias Tiene todas las delicias Que alguien pueda desear Es mi tierra prometida Mi principio y mi final Son tus brazos, mi refugio No me dejes escapar Es tu Cuerpo, El Paraíso Bien, bienvenida Reina ¿Cómo estás? Esta es tu casa, qué bonita muchachita Muchachos, bienvenidos ¿Pasas por acá? Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, bien, bien Muy bien Contenta de estar aquí Con este material discográfico Te vemos muy bien Te vemos muy bien Oye, pero además Sales en un momento En que ya no es tan fácil Que una disquera Quiera hacerle un disco A un talento nuevo, ¿no? La verdad es que sí Muy agradecida sobre todo Obviamente por la disquera Y por Mauri Mauri, la verdad es Yo tuve la fortuna De que Mauri Stern Me hiciera la producción De este disco Y que me dejara además Incluir siete temas De mi autoría Que eso es algo además De agradecer ¿No? No solamente que te den Este, como se dice Se le apoyo Para grabar un disco Sino además que te dejen Incluir temas de tu autoría Sí, claro Por lo que te dicen Oye, sí cantas muy bien Padrísimo Pero vas a cantar Estas canciones de no sé quién ¿No? Que ya tenemos al estilo Exacto, algo que ya está bien definido Exacto Para los que digan ¿Y quién es Mauri? Bueno, Mauri es Mauri Buena, buena Alguien hemos conocido Toda la vida como Mauri De Magneto Cuando salió del grupo Se dedicó a producir Exacto Algunos artistas Entre ellos Es responsable De gran parte De la carrera de Faye Por ejemplo Así es Y la verdad es que Mauri Se ha convertido En un semillero de talentos Muy talentoso Y tiene buen ojo Porque la verdad es que Escuchar el timbre de voz de Yara Es algo muy especial Y yo creo que cuando uno está En la industria musical Lo que está buscando justamente Es eso Algo que sea Por lo menos un poquito diferente A la gran variedad de competencia Que ya hay ¿No? ¿Cómo se encontraron? ¿Cómo te encontraron? ¿Cómo lo encontraste? ¿Cómo fue? Bueno, todo fue un proceso Un periodo Obviamente nos presentaron A través de la Casa Disquera Este Y bueno Entre muchos Entre muchos productores Que buscas Quien en realidad te entiende Pues cuando me encuentro Con Mauri Yo creo que hicimos click Desde el primer Desde el primer momento Que nos fuimos ¿No? Él entendió exactamente A donde yo quería llevar Pues este disco ¿No? Musicalmente hablando Porque yo siempre decía Que yo quería grabar El disco en inglés Aunque lo cantara en español Y mucha gente No me entendía Y si notan Este Cuando escuchen el disco Van a escuchar La música es mucho más Anglo Que latina Por así decirlo ¿Por qué? Porque yo vengo de vivir Toda mi vida en Estados Unidos Y traigo esta influencia De la música en inglés Entonces este Creo que nos entendimos Exactamente Y bueno El resultado Yo estoy feliz Con el resultado Obviamente ¿No? Y el resultado Entonces ¿Qué fue al final? Es como pop Con marroquero El resultado Es un disco Sí Es un disco country Con acentos Es un disco pop Perdón Con acentos country Y de rock and roll Pero eso está padrísimo Porque además Es una fusión poco usual La verdad O sea Y a mí Ya me sabes Que me llama mucho la atención Que además tienes Esa saborcito caribeño Porque tienes Raza cubana Soy nacida en La Habana Exacto Y vives en Miami Y decides venir a México A armar historia Eso me suena muy agradable Sí Es que ya se cuenta México México es por excelencia La plataforma De lanzamiento De cualquier artista En español Entonces Pues aquí estamos Aquí estamos Cántate otra ¿No? Claro que sí Claro que sí Con muchísimo gusto ¿Vas allá o te acompañamos O te le echas aquí? Pues como quieran ¿Tú? Pues si quieres Vengo allá con los músicos Para sentirme más segura Te voy a dejar otra vez Sí Exacto Ahora nos vemos Claro que sí Vamos a echarnos esta Muchas gracias Venga chicos Ahí te dejamos Venga de ahí Venga imaginado Confundiste a mi corazón Cada átomo que hay en mi cuerpo Late como el bajo de esta canción Elevaste mi sistema de calefacción Voy colgada de tu mirada Y de tu afección Que se entere el mundo Que me das el cielo Tú eres mi suelo Eres mi adicción Que se entere el mundo Que desde mi almohada Puedo ver las hadas Es otra dimensión Que te necesito No es ningún secreto Eres mi nueva ficción Eres mi locura Y es justificada el monumento A mi devoción Por tu piel de terciopelo Yo me encaramelo Y no te sorprendas Que yo Ya me enrede en tu anzuelo Que se entere el mundo Que me das el cielo Tú eres mi suelo Eres mi adicción Que se entere el mundo Que desde mi almohada Puedo ver las hadas Es otra dimensión Que se entere el mundo Que me das el cielo Tú eres mi suelo Eres mi adicción Que se entere el mundo Que desde mi almohada Puedo ver las hadas Es otra dimensión No, nadie más Me pudo enamorar Que se entere el mundo Que me das el cielo Tú eres mi suelo Eres mi adicción Que se entere el mundo Que desde mi almohada Puedo ver las hadas Es otra dimensión Que se entere el mundo Que se entere el mundo Que me das el cielo Tú eres mi suelo Tú eres mi suelo Eres mi adicción Que se entere el mundo Que desde mi almohada Puedo ver las hadas Es otra dimensión Eres mi adicción Aunque ya te había imaginado Confundiste a mi corazón Gracias Gracias Muy bonita Bienvenido chicos Bueno, este es el disco Que se entera el mundo También trae una canción de Samo Sí, fíjate Tuvimos la gran fortuna La verdad es que es un privilegio Contar con una Peleadón, peleadón Muy bueno, muy bueno Con una canción de este chico Al cual le mando un beso enorme Donde quiera que estés Querido Samo Porque además Yo siempre digo Que es un niño lindo Cuando lo conoces Te das cuenta De ese ángel que tiene Y todo el talento que tiene Obviamente para Adán Entonces yo Muy agradecida Con Dios y con la vida Y sobre todo con Samo Que me haya dado la oportunidad De incluir uno de sus hijos En mi Buenísimo Te seguiremos Estás en redes sociales Y todo Claro que sí Me pueden seguir a través De mi Twitter Que es Yara-oficial Y a través de mi página De Facebook Que es Yara-oficial Ahora si quieren ver El video de este De este sencillo Tu cuerpo paraíso Que está por salir Y el video Del que se entera el mundo Que ya está Obviamente ya está Distribuido Lo pueden ver a través De mi canal oficial De YouTube Que es Yara-oficial Con doble L Muy bien Ahí está Muy bien Oye Yara Platícanos una cosa ¿Y qué tal bailas? Pues depende Cuando estuvimos Si es música caribeña Y todo ese rollo Me sale muy bien No Es vals ¿Vals? Aquí todas las celebridades Bailan a ritmo de vals Bueno obviamente El vals es También se puede Tiene lo suyo Tiene lo suyo Es bonito Familia Este es el momento El que ustedes y nosotros Vamos a disfrutar Del vals del minuto Hoy a ritmo de Yara Échale Lista Ok ¿Discreta, audaz, privada O que se entere el mundo? Que se entere el mundo México, Miami, Colombia o Cuba? México De arriba para abajo De ladito De brinquito O como se deje Pues como se deje Bien ¿Chilaquiles, salbóndigas, chorizo? Chilaquiles Eso ¿Yin, natación o pilates? Ay ¿Tengo que escoger uno? Gym ¿Tacones, chiquifaldas o escotes? Escotes ¿Chinos, rebeldes, ondas, lisos o sensuales? Sensuales ¿Batear, pichar, cachar o robar base? Yo creo que de todo un poco Pijama, desnudo o con calzoncito Con calzoncito ¿Talía, Alejandra, Guzmán, Shakira o Paulina Rubio? Alejandra, Guzmán, todo el tiempo ¿Cartera, amor, pasión o inteligencia? Amor ¿Cartera mata todo, eh? Ok ¿Jamaica, tamarindo o horchata? Jamaica ¿Gatos, perros o tortugas? Perros ¿Fornidos, chiquitos, pero picosos o rechonchitos y amorosos? Uy No, chiquitos, pero picosos ¡Bien! Este fue el balde del minuto de Yara Gracias por estar con nosotros, Yara Que te vaya muy bien Gracias, chicos Muchísimas gracias Un beso a todos los amigos de Buenos Días Que lo pasen lindo Vámonos a una pausa y regresamos Venimos ¡Echo el disco! Chiquitos, pero picosos Abadol fue Infante Suscríbete a nuestro canal de YouTube Y entérate antes que nadie De lo que hacen tus artistas favoritos Empieza ahora mismo Dándole click a estos videos Adiós